¡Suscríbete al canal! Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte. Tranquilo, déjame tranquilo, ahora ves como yo vacilo, a tu amor yo le dije chao, bye. Tranquilo, déjame tranquilo, ahora ves como yo vacilo, a tu amor yo le dije chao, bye. Dada la vuelta, go, 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 tú no entiendes, no, 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 del amor ya yo me olvidé, yo de ti no quiero saber. Dada la vuelta, go, 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 tú no entiendes, no, 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 del amor ya yo me olvidé. Yo pensé que iba a llorar por ti, que no, ni una lágrima, tu recuerdo se borró de mí, y sé que no volverás, porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte. ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? Yo no vuelvo a contigo baby, si lo hago estuviera crazy, yo no quiero volver a verte, no quiero verte más, yo no lloré ni una lágrima, yo no quiero verte nunca más, ya verás, yo no quiero verte más. No quiero verte más, no quiero verte más, porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte. ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte? ¿Por qué me siento mejor sin ti, desde que te marchaste, que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte?